El sacerdote Pedro García, párroco del Templo La Divina Misericordia en el sector Covip Ciudad Blanca, primera etapa, está socializando la vinculación de personal para trabajo colectivo el día 8 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo una jornada de trabajo voluntario. Este próximo domingo 8 de noviembre tendremos una doble jornada, jornada espiritual, jornada material, vamos a fundir la placa de la nave occidental del templo, entonces vamos a tener esa jornada de la que hacemos partícipes a todos aquellos que deseen colaborarnos, deseen participar, pueden participar allí con el trabajo o con donaciones también de un jornal del día de trabajo o con cemento, triturado o arena, pueden hacerse partícipes con eso también, con materiales allí para construir esta placa. Es una placa bien grande, necesitamos muchas personas que nos ayuden, estaremos entonces el próximo domingo a partir de las 6 de la mañana. El sacerdote además orientó la labor que se desarrollará en las horas de la tarde. A las 3 de la tarde estaremos celebrando la Eucaristía en honor de la Divina Misericordia, Eucaristía, Coronilla, Exposición al Santísimo, dando gracias al Señor por esa construcción, por esa edificación. El padre indicó que en próximos días se hará el anuncio de fundir el piso del sector central, e insistió en el tema de la placa. El área de esta placa son 210 metros, es bien grande esta placa, por eso necesitamos la colaboración de muchas personas. El proyecto continúa, sí, nos falta la cúpula, la parte del techo, nos falta la parte de las torres, la parte delantera que vienen las torres, entonces sigue, el proyecto sigue, continúa. Una placa de esas dimensiones puede tener un costo de 50 millones de pesos, dijo el párroco García Puentes, e indicó que el material ya está listo y hasta la fecha se han inscrito 30 voluntarios, se espera una cifra duplicada. Habrá refrigerio y almuerzo en la jornada, anotó el padre.